que fue muy injusta la manera en que fue tratada por el poder, que fue muy injusta la campaña negra que le hicieron desde las trincheras de mi partido, los propagandistas, que quisieron mancharla, que le quisieron manchar ese huipil que ella porta con orgullo porque con ese nació, porque sí es indígena, sí es mujer y sí es una luchadora social por México. Concluya, por favor. Por lo tanto, Xochitl, a pesar de estas diferencias, fuimos, soy seguro, grandes colegas. Y aunque pidan tiempo, tiempo tiene México y ya no tienen tiempo muchos otros de esperar. Lo que nos espera es una gran lucha por nuestro país y me da mucho gusto que sean mujeres las que pongan en alto también aquí. Me refiero también a muchas de mis compañeras de Morena que han puesto muy en alto el nombre y la representación del Senado de la República. Así que éxito a ambas. Xochitl, fue un privilegio haber compartido este año contigo. Y no me castigaron, me premiaron por estar contigo aquí. Gracias.